Síguela. Síguela, Adrián, que no te se quede. ¡Fuah! ¡Fuah, cómo se mueve! Síguela, Adrián, ven encima de ella. Ven encima de ella. ¡Vuérvela! Síguela, síguela. Síguela, Adrián. Cuando va la yegua bien, ven encima de la yegua, al favor. Te pido que vaya encima de la yegua. ¡Síguela! Síguela ahora que va trotando, que no se quede. Adrián, ninguna esquina. Síguela ahí. Ahí, síguela. Ahí, síguela. Esta sí tiene mueve. Síguela. Cámbiala. 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 Mali